El barro ya no tuve, cantando con mis guitarras, para ti, María Isabel. La plaga estaba en el cerro, el barro ya no tuve, cantando con mis guitarras, para ti, María Isabel. La plaga estaba en el cerro, el barro ya no tuve, cantando con mis guitarras, para ti, María Isabel.